¿Puede ser que no estén dando resultado las multas, que no alcanza con pagar o que te quiten el carnet? Porque después lo recuperás, digamos, lo planteábamos en la apertura escuchando a un colega que también decía ¿Por qué no tres días de arresto? Pero arresto real, que te metan en la cárcel y que estés tres días detenido en la caída. La cuestión sancionatoria es una cuestión más que se aporta para el trabajo de disminuir estos índices que tenemos y siniestralidad que realmente son alarmantes, si bien a diferencia de años anteriores y a esta misma época de hoy en día hemos bajado alrededor del 31% la cantidad de siniestros. Venimos el año 2022, 2023 con más de 4.000 siniestros y hoy a la fecha tenemos 2.500 siniestros. O sea, en cantidad es menos. En cantidad es menos, seguramente. Por supuesto en un siniestro pueden haber varias personas lesionadas y mucho más aún que pierdan la vida también. Es una cuestión más lo sancionatorio. De alguna manera no es tan sencillo decirlo vamos a meter preso, por supuesto habrá que trabajar un proyecto de ley y que la Cámara de Diputados, de Senadores la puedan tratar, la puedan debatir y que realmente sea productiva en lo que buscamos para eso. De alguna manera se han hecho algunos intentos y creo que es una cuestión de que tienen que volver a trabajarlos. Así como hablamos de eso, hablamos por ejemplo de animales sueltos en las rutas. Son toda una cuestión que hacen a proyectos de ley que seguramente van a trabajarse y que hay iniciativas sobre esos temas. ¿Cuánto vale hoy una multa por alcoholemia? Si me encuentran en alcoholizar un control de labial en la ruta y te da positivo, ¿cuánto pago? Va a depender, ¿no es cierto? La graduación alcohólica va a depender de los antecedentes, pueden llegar hasta los 100.000 hasta los 900.000, va a depender. Hasta casi un millón de pesos. Sí, sí, va a depender mucho, se han actualizado hace poco las multas.